¿Qué es el arquitecto Fernando Cobos? Buenos días, soy el arquitecto Fernando Cobos, responsable del plan director y de las obras que el Ministerio de Cultura ha realizado en la fortaleza de Osma, un castillo cristiano desconocido en la frontera de Soria. Cuando hemos estudiado la disposición de las fortificaciones en el territorio, la estratigrafía de los distintos sistemas de fortificación, nos hemos dado cuenta que no siempre unos están encima de otros, sino que a veces se sitúan en cerros opuestos y corresponden a distintos periodos. Sin embargo, hay lugares, que hemos llamado los yacimientos Jalón, que suponen lugares en los que siempre se ha colocado la fortificación a lo largo de todos los periodos. A principios del siglo X, la frontera del Duero, entre el Reino de León y el Califato de Córdoba, es posiblemente el lugar militarmente más intenso de toda Europa. Las batallas y los enfrentamientos entre el rey Ramiro II de León y el Califa de Córdoba, Abderramán III, fueron famosos, y en esos enfrentamientos el castillo tuvo un protagonismo muy importante. Osma es la fortaleza que defiende Ramiro frente a Abderramán III. El Califato contestará reforzando su fortaleza de Gormaz, contestará años más tarde colocando atalayas que controlan y defienden el paso del territorio frente al propio castillo de Osma. Una de las cosas más interesantes del castillo es su ubicación, pero precisamente su ubicación inaccesible en una peña de muy difícil acceso le había convertido en un perfecto descontácido. Fue a partir de 2006 con el plan director cuando empezamos a releer el monumento, empezar a entender el verdadero valor y significado histórico que tenía la fortaleza. Fortaleza que había sido estudiada otras veces, pero que nunca había sido analizada desde un punto de vista completo. La estratigrafía arquitectónica del edificio documentó un castillo extraordinario que sin embargo guardaba algunas sorpresas. La principal y más interesante es que el castillo, lo que hoy conocíamos como castillo, se adosaba contra una estructura previa que había desaparecido. Había al menos dos torres anteriores a los restos que teníamos que ya no estaban. El primer recinto que pudimos documentar, que correspondía con las torres que habían desaparecido, es el que posiblemente construyó el conde de Castillo y que fue arrasado por el de Ramán III. Por tanto, lo que hoy conservábamos era el segundo recinto, es decir, la construcción de Ramiro II, la del castillo que resiste al de Ramán III a mediados del siglo X. Podemos leer en el monumento, y esto era de los grandes valores que tenía el castillo de Ramán, las distintas etapas constructivas, desde el castillo primitivo de Ramán II hasta los forros irrelevantes que se suceden, seguramente, creemos ahora, por Almanzor y por Fernando I. Una singularidad importante del castillo era la presencia de unas cámaras de tiros en la parte baja de los muros, donde aparecía una saetera con un canal de disparo especialmente diseñada para que los miles de arqueros musulmanes no pudieran invocar la defensa cristiana. Estas saeteras, tapadas en la baja de Azmería y que nosotros nos encontramos completamente ocultas, respondían a una tipología absolutamente extraña y original, y constituye uno de los elementos clave en el desarrollo y el entendimiento de una fortaleza que era, en su momento, el hito tecnológico de la defensa cristiana frente al islamio. Entre 2010 y 2011 realizamos unas primeras obras de consolidación que consistieron básicamente en recalzar las esquinas donde habían sido robadas la mayor parte de las piedras sillares y realizar una excavación de todo el cuerpo superior. Esta excavación, junto con las que realizamos después en la segunda fase, han permitido describir un proceso evolutivo extraordinariamente interesante en la fortaleza. Hay algunos restos nada significativos de la era del bronce, pero sin embargo, hemos documentado con precisión los emplazamientos donde se situaban las dos torres condales que fueron robadas. Las torres estaban hechas con piedras romanas de la ciudad vecina de Uxama, que fueron apiladas sin argamasa, de forma que facilitó que después pudieran ser robadas. Estas estructuras se pueden perfectamente identificar en el edificio actual. También hemos documentado con precisión todo el sistema de construcción de la época de Ramiro y la excavación permitió descubrir por el interior del castillo las bocas de las cámaras del tiro que habían sido tapadas en finales del siglo XIII, principios del siglo XII, cuando evidentemente ya no eran útiles para enfrentarse a los inmensos ejércitos califales. La excavación, con la recuperación de estos elementos, nos ha permitido también entender los procesos de añadido que se produjeron después del castillo Ramiro II. El más interesante es el forro de una de estas torres condales, que no debía estar en muy buena situación, que fue hecho seguramente en época de Almanzor, por la época del aparejo, y que después fue relevantada en la época de Fernando I, construyéndose un homenaje que remata todo el edificio. Este homenaje o relevante de la época de Fernando I se veía claramente en el estudio de paramentos del muro oeste. Sin embargo, durante la excavación hemos sido capaces de documentar la existencia de dos niveles de adarbe, el de la época de Fernando I, que se sobrepone al de la época de Ramiro II. También fue muy interesante documentar cómo en el siglo XIII-XIV se terraplena el interior de la fortaleza para construir almacenes y cuarteles fruto del uso del castillo en las guerras contra Aragón y contra los infantes de la celda. De esta forma, cuando uno entra ahora al castillo puede pisar dos niveles de uso distinto, el de los almacenes del siglo XIV y el inferior, que hemos excavado, de las saeteras del siglo X. Dentro de los almacenes del siglo XIV se han documentado también un tipo muy interesante de construcción que también aparece en el vecino castillo de Gormaz, que son almacenes que en origen fueron de madera y que, sin ser desmontados, se forraron externamente de piedra, de forma que lo que conservamos ahora es el forro de piedra del almacén de madera y hemos perdido todas las maderas intériles. Se documentaron, tanto desde el punto de vista de los documentos de archivo como desde el punto de vista arqueológico, la presencia de unas minas preparadas para volar el castillo que se construyeron en el siglo XVIII, a principios del XVIII, coincidiendo con la guerra de sucesión española. Finalmente, la excavación puso de manifiesto que, cuando se desmontan las dos torres para construir los cimientos de la catedral en el siglo XVIII, hay un momento en el que no se necesitan más piedras y las piedras desmontadas de la torre superior quedan apiladas en el castillo, estando hoy en día preparadas para salir a la obra de la catedral, pero no llegaron a salir. Las obras ejecutadas entre 2017 y 2019 han consistido en la consolidación de los muros del recinto principal y la excavación y desescombro de los espacios interiores y consolidación de los muros de la barrera sur y de parte del tramo de la muralla urbana por el frente norte. La actuación dividida en cuatro áreas ha dado resultados muy interesantes y muy distintos en cada una de ellas. En la barrera sur aparece una necrópolis pleno medieval. Suponemos que corresponde a los habitantes de la puebla medieval de Osma, que se enterrarán fuera del recinto amurallado, puesto que la barrera es una construcción del siglo XIV y es posterior al propio cementerio. También en la vertiente del río Avión ha aparecido un cuartel que se corresponde con los cuarteles construidos en las guerras de los siglos XIII y XIV. Sabemos que es un cuartel porque tenía en un extremo unas letrinas comunales. El desescombro de la barrera occidental ha supuesto quitar toneladas de tierra que tapaban los muros por el interior y que habían provocado el derrumbamiento de estos ya que no podían resistir los empujes de las tierras. El desescombro ha ido añadido a la apertura de las salidas originales de agua, a las atargeas originales que sacaban el agua, de forma que el empuje del agua y de las tierras ha desaparecido. También se ha ejecutado la reposición de parte de los muros caídos, especialmente de aquellos muros que habían perdido el chapado exterior. En el cuerpo interior se han rematado las estructuras de fábrica, pero sin rehacer ni almenas, ni petos, ni ningún elemento formal. Con las puertas principales de la fortaleza teníamos un problema. Hicimos un estudio y descubrimos que podrían haber sido perfectamente tanto de arco de medio punto como de arco de herradura. La decisión de utilizar el arco de medio punto, utilizar el arco de herradura para recomponerlas, era delicada, puesto que aunque los arcos de herradura fueron utilizados tanto por cristianos como por musulmanes, el colocarlo de herradura era incentivar su reconocimiento como fortaleza islámica y el colocarlo de medio punto podría haber sido considerado una falsificación histórica. Optamos, por tanto, por una solución mucho más prudente. Solo reconstruimos las jambas de la muralla, de las puertas y de las torres, hasta la altura del salmer, es decir, el lugar donde empieza el arco, consolidando mediante microcosidos el resto de la ruina. De esta forma no malinterpretamos o no conducimos a malas interpretaciones a los visitantes del castillo y a los estudiosos de los próximos siglos. El proyecto ha recuperado también los recorridos interiores. Cuando se hizo la excavación se descubrió que la roca había sido trabajada, en algunos casos para hacer escaleras, en otros casos había huecos y hoyos donde se colocaron puestes de madera de construcciones auxiliares que permitaban habitar el castillo en su primera fase, antes que se terraplenara para hacer las edificaciones del siglo XIII y XIV. Se ha recuperado la torre del homenaje y se han recuperado algunos de los accesos, pero en los adarbes se ha preferido no hacerlos accesibles y así poder mantener su estado de ruina. La intervención también ha sido extraordinariamente respetuosa con la lectura esterpeográfica. Los elementos principales de esta lectura han sido identificados, dibujados y respetados en el rejuntado de las fábricas, de forma que la lectura pueda seguir siendo posible después de la intervención. Otro aspecto interesante es qué hacer con la parte de los muros y las torres robadas, las que pertenecían a la fortaleza condal, las que eran de piedras romanas que se llevaron para el cimiento de la catedral. Allí se optó por recomponer su traza con una estructura de madera que sirviera no sólo para cerrar el castillo, sino para permitir entender ese lugar como parte del sistema defensivo. Hemos tomado la decisión de rehacer los muros y las torres, al menos la traza de los muros y las torres, desaparecidos con una estructura de madera, con un paseador de madera que respeta escrupulosamente las huellas de apoyo de la roca, pero al mismo tiempo traslada al visitante la existencia de estas estructuras que eran prácticamente irreconocibles antes. La intervención final ha conseguido que el castillo conserve todos sus valores documentales, pero al mismo tiempo el visitante podrá entenderlos y comprenderlos, junto con una señalización que se ha colocado explicándolos, y entender también la enorme trascendencia que la historia de esta fortaleza tiene para comprender la reconquista española en un periodo tan crucial como el siglo X. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.